¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, buenos días desde la ciudad deportiva Joan Gamper, desde el campo de césped natural, prueba del algodón, campeones, pero nos enfrentamos a, de momento, al que está siendo mejor equipo de este grupo tercero, el Real Zaragoza. Juega el Barça con Ander Astrálaga, Héctor Forro, Rubén Cantero, Martín Pavlov, Gerard González, Biel Vicenç, Lamín Jamal, el Zaragoza, el equipo de Javi Garcés, juega con Decea, Saeedumá, Andrés, Lucas, Lluc, Laoz, Chema, Beamonte, Pau Sanz, Marco y Liso ante Osasuna. Un Barça que este año, pues bueno, ya ha disputado seis partidos más que el Zaragoza, amaga ese primer lanzamiento, no sé si forma parte de la estrategia o es que ha dudado, la pone rasita al arcón, le da mordido el remate, ¡qué paradón de Sergio Decea! ¡Qué paradón, qué mano del guardameta aragonés! Al final la acción de estrategia le da un poquito mordido, pero Biel Vicenç era puro de siglo. ¡Ojo ahí a ese error! ¡El chut! ¡La mano de Ander! ¡Ha tenido también el 0-1 Chema, el capitán del Zaragoza tras el error de Gerard! ¡Vaya mano de Ander! ¡Ahí el error de Gerard! ¡Lo aprovecha enorme Chema! ¡Y qué mano de Astrálaga! ¡Primer y segundo clasificado! ¡Garrido, Luzzi, Luzzi, Luzzi! ¡Al palo! ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Garrido! ¡Marca en el minuto 20! ¡El juvenil A! ¡Vamos! ¡Presionará algo más arriba! Luzzi al palo, ya me decía tanto Luzzi y viene Garrido, ahí se duerme Andrés, se duerme Laoz, se duerme también Bea Monte. y el gol de Aleix Garrido que sitúa el 1-0 favorable al juvenil del Barça, con la zurda Garrido cruzado al fondo de la red de la portería Aragonés marca Aleix Garrido, minuto 21 Garrido Gerard Qué buen pase ahí para Unai Atención Unai para el segundo ¡Oh! ¡Qué pie! ¡Uf! ¡Desea! Si el balón hubiese levantado dentro Pero ha tirado abajo raso al palo corto Y fijaros los reflejos de Desea Ahí Llega también Lluc Balón que recupera bien Dielvicens Garrido Ahí está Alarcón, llega, llega, llega Toca Alarcón, para Luzzi Alarcón, gol ¡Gol! ¡Gol! El segundo para el juvenil Marca Alarcón La defensa del Zaragoza que no ha podido Le ganó enorme la espalda El pase de Garrido es enorme Ahí el toque sutil de Alarcón para combinar con Luzzi No llega Andrés No llega tampoco Bea Monte Tampoco llega Lluc Y siguiendo la jugada de cerca Alarcón Siguiendo la jugada de cerca Alarcón Producto de Un... Ha estado algo pasiva Quizás ahí la defensa del Zaragoza Y eso lo aprovechó Alarcón Minuto 42 Para hacer el segundo Enorme Marco Sadiumá Buscando a Pauzans Se ha dejado caer Ha pitado falta ¡Ojo! ¡Ojo! Segunda tarjeta amarilla para Paulov Y queríamos que no pasase nada antes del descanso Y ahí tenemos Houston Tenemos un problema Tenemos un problema Houston Expulsado Martín Paulov por esta Segunda tarjeta amarilla No ha esperado Ni ver La roja Martín Paulov ya Se retira Un poquito más bajo Un poquito más bajo Hay Un ligero contacto ¡Delante cantero! Sería espectacular ¡Uy! A punto está de rematar Alarcón ¡Vuelta! Las complicaciones aparentes Fijaros como Alarcón Está a punto de pegarle En un gesto forma Si le llega a dar Si le llega a dar Lástima Perdemos ya Empezamos a perder muy pronto Cuidado que sube Lucas Sin falta Sin falta Lucas Lucas La pone Lucas El remate Y el gol Llegó demasiado pronto El gol del Zaragoza Acaba de marcar Chema Dos unos No han pasado ni ocho minutos Malos tiempos para la lírica Ahí la acción de Lucas No cortó ahí cantero Arnau Casas Y finalmente Chema Que marca prácticamente a placer Dos uno Se complica el partido Esa expulsión de Esa expulsión de Paulov Puede hacer muchísimo daño Pero bueno Vamos a ver De momento El marcador sigue siendo favorable Al Barça Ojo al arcón Al arcón Al arcón Fuera Ahí estaba el partido Ahí estaba el partido Al arcón Ha tenido Tuvo el 3-1 Al arcón Enorme el pase Ahí a portería vacía Y se dio en el palo externo Bueno el balón En banda derecha Es para Chema Cierra bien Barça La pone a la frontal El balón para Andrés Andrés La pone Andrés al segundo palo El remate A Strálaga Y el gol Empata Johaner Buf Pues Más y más El Zaragoza Esa primera parada De Andrés Y Johaner Ahí la Millamal Que No ha querido hacer falta El primer remate Y obviamente La La tendencia es De que se lleve El partido El Zaragoza La pone la Min Intenta el remate Al arcón Gol Fuera de juego Uy Dios Fuera de juego De Biel Vicenç Uy Qué lástima Qué lástima Parece que sí Parece que era fuera de juego Como salta el portero Y le da un poquito mal En el remate Garrido Ahí está Ángel Alarcón Qué mano de nuevo El balón iba fuera Pero qué buena mano Intentó sorprender Al palo corto De la portería De Sergio De David Taragones Que manda el valor A córner Creo que el balón Iba fuera Creo que iba fuera Vamos a ver La repetición Sí, sí Iba claramente fuera Medio metro Desviado Pero Tarjeta No pita falta Pero es tarjeta No pita falta Pero eso es tarjeta Bueno Buen balón No llega por poco Alarcón Lástima Fijaros ahí Qué asistencia De Aleix Garrido Parece que va Teledirigido Con antena Aleix Garrido Se acabó Bueno Del mal al menos Final del partido En el En la ciudad deportiva Joan Gamper Empate a dos Empate a dos Queda absolutamente Todo igual En la tabla clasificatoria Grandísimo El partido del Barça Mucho oficio En la segunda parte Mucho talento En la primera Este equipo Tiene unas perspectivas Brutales Este juvenil De Oscar López Pues nada Que acabéis de pasar Un feliz domingo Desde Barça TV Y Barça TV Plus En nombre de todo el equipo Adiós